Muy buenas noches y bienvenidos al canal, bueno, intentando recuperar la normalidad después de una semana de muy duro trabajo. Bueno, dentro de poco tendréis noticias para saber qué cosas van a venir, porque vienen cosas espectaculares. Pero bueno, ya os lo iré diciendo porque creo que de momento me voy a quedar con algo que sí os va a gustar. Y es que este fin de semana, mañana os lo recordaré, se hará el domingo posiblemente, o a lo mejor mañana, no lo sé, ya veré. Bueno, anteriormente hemos hecho unos sorteos de unos bonos para PrimeXBT y creo que mañana o no, mañana o pasado, no sé, cualquiera de los días, vamos a sortear 5 bonos y más gordos. Es decir, los primeros creo que fueron de 30, no, creo no, fueron de 30 dólares, 5, los segundos han sido 5 también, de 40 dólares. Y esta vez, este fin de semana, o mañana o pasado, vamos a sortear 5, pero de 50. ¡Hala! A ver si lo cascas. Así que estar muy atentos porque, claro, 50 pavetes para traer en PrimeXBT by the face, ojo, como es que había mucha gente, ¡ay, que a mí no me ha tocado! Bueno, pues venga, no pasa nada, vamos a hacerlo, ¿vale? Bien, dicho esto, impacto directo en Bitcoin, impacto directo en Bitcoin, impacto directo en Bitcoin. Acciones de Coinbase, ¿vale? Que suben, de momento, un pepinín, un pepinín, pero más importante. BlackRock quiere comprar ETF de Bitcoin al contado para el fondo de asignación global. Vaya tela marinera, o sea, más caña, mucha más caña, ¿vale? A los ETFs, o sea, quieren todo el Bitcoin que pueda, todo el Bitcoin disponible. Por eso, por eso, hoy, ¿qué ha pasado? ¡Plaf, meneíto! De momento, recordar que ayer y antes de ayer veíamos en el EBIT, bueno, pues que el volumen bajaba, tal, ¿vale? Y de repente, ¡bimba! ¡Duplicado! Aquí, vale, va, si lo vemos en los fondos, más o menos está igual. Ahora, ¿qué pasa con Coinbase? Hasta que hoy ha subido un 5.77. Y que, bueno, pues de momento, cuando pasó esta resistencia, se apoyó. Y desde el día 5 de febrero, que tocó aquí, hizo esta caídita, pues lleva un 128%. Y dice, joder, ¿cómo es posible que lleve más que Bitcoin desde febrero? ¡Ay, amigo! Esto es lo que tiene. Entonces, ¿hay vida más en Bitcoin? Sí. ¿Hay alguien que gane a Bitcoin? Yo creo que no, pero bueno, da igual. Al final, tenemos que distribuir un poquito lo que hacemos, lo que no hacemos. Por ejemplo, las mineras, fijaros que, pues, en estos días han tenido una caída normal del 36%. Bastante normalita. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se acerca el halving. Y, bueno, la gente empieza a dudar, no sé qué, la ha suelto, vamos a ver qué pasa. Pero, pero, bueno, de momento se ha venido a asomar aquí al 50% de RSI. Vamos a ver si rebota, si la zona de soporte viene a tocarla finalmente, que yo creo que sí. Sería lo suyo, para que nos dé esa oportunidad de comprar un poquito también. Y si cae a la línea de tendencia, para mí sería ideal, para que quizás si Bitcoin lateraliza, yo qué sé, ya veremos lo que hace. Pero las mineras son diferentes, son otra cosa, son otro rollo. ¿Por qué? Pues porque no son Bitcoin, minan Bitcoin, se aprovechan del valor de Bitcoin, pero, tienen un pero, que tienen gastos. Tienen gastos de personal, tienen gastos de energía, tienen gastos de equipo, tienen mantenimiento, tienen de todo, hasta Coca-Cola gastan. Entonces, eso hay que pagarlo. Aún así, aún así, evidentemente Bitcoin, ¿vale? Desde diciembre del 22, enero del 23, no ha subido a este punto un 647%, ni ha subido a su punto más álgido un 978%. Con lo cual yo creo que a lo mejor habría que mirarlo, ¿vale? Bien, eso ya queda a elección de cada cual. Dicho esto, ¡plaf! Bitcoin, de momento un pequeño meneíto. Estamos en cuatro horas, vamos a ponernos en una. ¿Qué ha ido a buscar? Bueno, pues a toquetear, a rascar, a hacer un poquito de pupa a ese máximo histórico, ¿vale? Bueno, pues ha tocado un poquitito, no demasiado. A ver, que me está, se me ha quedado aquí un poquito parado. La tontería está. Ahí, venga, vale, ahí. Entonces, bueno, ha hecho, venga, voy para arriba, meneo, vamos a joder a los cortos, pum, vamos a joder a los largos, pum. Y al final, bueno, han hecho una micro limpieza de estas, de los de 25X y cosas así, porque ha sido, yo estaba escuchando más, aquí, un 56x5, o sea, un 5,6x5. He escuchado, ¿no? Un retroceso de Bitcoin del 5%? Digo, ¿retroceso? Digo, ¿no será un rechazo? Porque es que, claro, hay veces que es para dar de comer aparte, ¿no? Yo venía de viaje, estaba escuchando la radio y decía, ¿cómo que un retroceso? Ha sido un rechazo a la zona, claramente. Pero, ¿pero qué ha pasado? Que como enseguida que baja un poquito, se aprovecha todo, tacatás. Esto quiere decir que no puede seguir y probar y volver a caer y, sí, claro, puede hacerlo. Vamos a ver qué quieren hacer el fin de semana. Fijaros cómo en horario estamos por encima de la zona de 50%, tonteando, lateral subidista, como diría mi nieta, ¿vale? Y aún así, ha probado, plaz, ha roto el máximo histórico y estas velas de una hora han cerrado por encima. Bien. Retroceso. Mientras no tengamos un retroceso de este tipo, pues tampoco, ¿vale? Que también fue un rechazo en realidad, pues esto es una hora. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que esto es, aunque 13%, mucho más guay que un 5%. Volatilidad, volatilidad y volatilidad. Vamos a ver qué pasa el martes, porque el martes que vuelven los numeritos, esos numeritos de la Fed, y que nos dicen, ¡ay, tenemos aquí el IPC un poquito para jugar! Pues a lo mejor nos benefician un poquito, reposa todo el mercado. Bueno, pues ya sabéis las cositas que buscamos. Pero de momento, espectacular eso de ganar dinero sin hacer nada, ¿no? Ese tópico. Nadie da duros a tres pesetas, o pesetas a tres duros, o lo que sea. Ahora, bueno, en fin, siempre hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo. Ya lo veremos. En fin, muy bien Bitcoin, ¿vale? Que el mercado, evidentemente, que le sigue también excelentemente bien, porque fijaros, como el total mal... Bueno, en esta gráfica vemos que Bitcoin ya se va acercando peligrosamente a mí ese 50% de este macro canal, ¿vale? Esta zona de 50%, para mí es una zona peligrosa, el acercamiento que estamos teniendo. Peligroso, no, a ver, peligroso no porque vaya a pasar ninguna catástrofe, ni cosas raras, ¿no? Sino peligroso porque creo que es una zona muy interesante en la cual, bueno, se van a poder hacer cositas, ya veremos. ¡Bum! El total market ha llegado a una resistencia importante. ¿Qué resistencia es esa? Tenemos una más importante más arriba, ¿vale? Que es el máximo histórico. ¿Recordáis que yo decía Bitcoin para pasar su precio máximo va a necesitar que el total market pase su máximo histórico? Que al final concluimos entre todos. ¡No! ¡No! Y efectivamente, ¡no! No ha llegado todavía a los tres trillones, los tres trillones, tres trillones. Ha llegado a dos y medio y ahí estamos, máximo histórico. Vale, entonces, bueno, tenemos dos topes. Uno está el que estamos ahora, justo, ¿veis? Justo llega ahí, el total market ha parado ahí. ¡Ay! ¡Ay! Un poquito para atrás. Y el máximo histórico está ahí. Bien. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Sube. ¿Qué pasa con la dominancia del... Aquí, vamos a ver por aquí. USDT baja. ¿Qué pasa con la del USDT? Baja. Poquito, pero baja. ¿Vale? Entonces, bueno, si este sube en su dominancia y los otros bajan, pues el dinero se está repartiendo en el mercado. El dólar ha bajado un poquitito en estos días, ha estado bastante, bastante majete. Yo, bueno, no estaba con mi equipo normal, pues no lo habíamos hecho demasiado caso, pero bueno, ha estado muy bien porque nos ha hecho el favor, ¿vale? Cuidado, porque en el momento que el dólar rebotee, nosotros nos costará un poquito más subir, ¿vale? Un poquito más. Dicho esto, altcoins, ¡wow! Tenemos altcoins haciendo cosas muy buenas y altcoins, bueno, pues reposando un poco. Vamos a ver las que están reposando un poco, que, pues, por ahí, tenemos aquí ZELL, un 13.75, VRA, un prácticamente 10%, CFX, CASPA, un 6.47, que la tenemos ahí, vamos a ver, es un diario, mejor, que la tenemos ahí en cartera. De momento viene a apoyarse a la zona de soporte, algo normal, algo esperado, algo lógico. South, EOS, Titan Arena, también por aquí, GMT, Noodle, un 5.50, SNX, un 5.20, que lo está haciendo bastante, bastante bien, es tremendo, ¿eh? Que siga, que siga, este mercado me está gustando mogollón, por lo inesperado, pero por lo sorprendente y por la, pues, eso, y por lo que está dejando. Alvoland también hay un 4 y pico, Atom también lo tenemos aquí, un 4.92, a ver si llega la resistencia en este movimiento. Si no, habrá que esperar un poquitito todavía para monitorear esto por aquí, Compound, Compound, un 4.5, toco la resistencia y, bueno, pues, está tonteando, a ver si consolida esta subida y puede arramplar con la zona de 100, es una zona psicológica, es una zona importante, a ver si puede. Vamos a, vamos a ganadoras, ¿eh? Para perder, ya está, ya está, ya hay bastantes por ahí. Vibrate, 72%, ¡buah! ¡buah! La que está pegando, ¿vale? Máximo histórico según esta gráfica, que no es el histórico en realidad, porque, bueno, está contra el Bitcoin, tiene muchísimo más histórico, mucho más histórico, pero, bueno, es lo que hay. Brutal, yo no sé por qué es, si hay alguna noticia, si hay alguna cosa, simplemente es un pampeo, simplemente son las explosiones de las altcoins, que, bueno, pues, va llegando esa locura. LPTPP, ¡bom! Ahí está también, perfecto, Ayoz, toma ya, ¡bom! Perfecto, Coti, muy, 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 muy bien, ¿eh? Un 20% para Coti, felicidades. Los cortos de Bitcoin, que suben un poquitito, han estado juguetando ahí, después de la gestión que se metieron ayer. Pycoin, 17,72, ¿vale? ¡Bom! La gente que preguntaba por Filecreen, ahí anda. Nakamoto Games, sigue y sigue y sigue, rompiendo la resistencia y para arriba. Por algo está en la cartera también, DAG, venga, 10,81%, tiene que ir, está haciéndolo bastante bien, a ver si rompe esa zona, y va a los 9, 0,99, 9 centavos ya, ya le toca estar por ahí. Sí, va, vuelve la carga con un 10,80%, haciendo banderita en la zona, consolidando bien todo este pedazo de subidón, tremendo, ¿vale? Pues bueno, ese porcentaje que tenemos en la cartera, hace, hace muy, muy bien. Ahora vamos a ver la cartera mía, bueno, pero por casualidad, para que veáis cómo está, porque es gracioso en estas cosas, a veces que, ¡ay, la cartera, la cartera! Pues la cartera está con un pellizco ahí, interesante. Bueno, Polis, también aquí, otro 10%, línea de tendencia, más o menos zona, rebote, vale, bien, está, vale. Paciencia, voy a tope con Polis. People, Trias, 7%, muy bien. Hay algo en Trias que tiene esto, ¿vale? Tenemos esta línea de tendencia por un lado, y tenemos este otro por aquí, a ver si rompe. Un triángulo, patrón de continuación. Está ahí tonto, ascendiendo despacito. Los SLP están por aquí, FED, WIN, CPRS, NORD, y ENGINE COIN, ¡Pimba! Ahí está, GIN, toma por saco, mira, va por la resistencia, vamos, perdón, tirón, muy, muy bien, Melos, otro 6.39, espera, está, está. Todavía está un poquito, a ver si pasa esta primera resistencia y se va a la siguiente zona. Bueno, ahí vamos, rascando, rascando, vola poquito a poquito. Se goes Dodge, ¡pum! 4.86 en la resistencia y haciendo banderita importante, ¿vale? Es un punto súper importante para Dodge, como podemos ver de toda esta acumulación. Ya tocó una vez, bajó a acumular otra vez, ¡pum! Vuelve a tocar, ahora le toca romper en favor de los 3.33, 33 centavos, ¿vale? Ahí también está por aquí, Polis contra el dólar, Block, Alpaca, Hike, Farm, está muy, muy bien. Y terminamos con Rune, ahí está, rompiendo esa zona roja, rojita. Vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre. Pero bueno, primero hemos dicho que vamos a ver la cartera de altcoins. Ya la iremos viendo en estos días porque yo creo que es interesante que veáis un poco lo que se hace, lo que se puede hacer y lo que no. A pesar de no haber comprado todas, vamos a verlo por aquí, a ver si me deja compartiros esto. Ahí el Firefoss, ahí está el Firefoss. Venga, aquí, venga. Aceptar. Bien, a pesar de haber estado, ya os digo, no haber comprado todo porque tenemos aquí todavía, en realidad son 275 USDT, esto es parte de un restante que nos queda por comprar, pues la tenemos en, pues eso, de 2.000 dólares, contándolo no comprado, ¿vale? Porque así lo hacemos plano, tenemos un beneficio de 1.160 dólares. O sea, no sé, es un 55, 56%, aproximadamente, 57%, creo que es 57% de beneficio. Algo que hemos dejado ahí, que lo hicimos el 8 de diciembre, tres meses después, un 57%. Habrá gente que diría, ah, eso es poco, yo llevo más. Bueno, muy bien. Esto no solamente es cuando se compra, sino también cuando se vende. Eso por un lado. Por otro lado, es una cartera muy, muy equilibradita, es para gente nueva. Y no tan nueva, ¿vale? Porque si tú dejas 2.000 dólares ahí, las pones bien, si te hace un por lo que sea que hagamos al final, mi objetivo, ya lo sabéis, es hacer entre un 3 y un por 3 y un por 5, es decir, convertir 2.000 en 6.000 a 10.000. Sí, ya veremos a ver dónde nos quedamos. Depende de la temporalidad, del punto, ya sé, de 1.000 cosas. Pues aquí estamos. La realidad es esa. Tres meses, 50 y tantos por ciento. Mi pregunta es, y vamos a volver otra vez a Bitcoin, ¿vale? A ver si soy capaz de controlar correctamente esto. Aquí está. A ver si, va, ahora no me deja, vaya que cabrón. Bueno, no pasa nada. Vamos a venirnos aquí, que seguro que ahora me va a dejar. Un, esto, esto, aquí. Disculpadme, que es que hay veces que me atasco. Esto no es, este. Vale. Vamos a Bitcoin. ¿Y cuánto ha subido Bitcoin? Desde el día 8 de enero, ¿vale? Este es un ejercicio, que es otra de las cosas que quería hacer. Perdón, 8 de enero, 8 de diciembre, ¿vale? Entonces, el 8 de diciembre está por aquí, 23, 12, 8, ¿vale? Por aquí. Pues Bitcoin ha subido exactamente un 55%. Es decir, que tenemos una cartera equilibrada, que ha subido lo mismo que Bitcoin, ¿vale? Pero haciendo un popurrí de altcoins, ¿vale? De momento, la carrera va bien, porque tú me dices, fíjate lo que ha subido Bitcoin. Ya, pero fíjate lo que ha subido la cartera. Es decir, exactamente lo mismo. Ahora, ya veremos a partir de aquí, en momentos futuros, cómo sigue la carrera y qué es lo que nos rinde más. Yo creo que ya sabéis todos lo que rinde más, pero también que tiene más riesgo, ¿vale? Y más a día de hoy. En fin, no me voy a enrollar más, creo que ya sabéis lo que os quiero decir, cada uno luego ya que se lo toma como quiera. Tenemos a Bitcoin ahí, muy bien, vamos a ver el cierre que tenemos. Y atentos a lo largo del fin de semana, esa apertura que haya, tenemos 69.800 en los futuros del CME. Ya cerraos, aquí nos dice 69.030. O sea, un poquito raro, fijaros que en el rango horario nos dice 69.030. Aquí nos dice 69.800, y si nos vamos a 4 horas nos dice 69.030. Y si nos vamos a diario nos dice 69.800. ¿En qué quedamos? ¿Vale? O sea, esto es una puta locura, que siempre nos hacen lo mismo. Hay que ir a la página web del CME y demás a verlo. Pero bueno, en principio, entre lo uno y lo otro. ¿Pero dónde estamos nosotros? ¡Ay! Estamos en 68.200. O sea, estamos más abajo. ¿Se abrirá un gap negativo para abrir al alza? ¿Se abrirá un gap positivo? Yo tendría muy en cuenta cómo está en los futuros del CME, en diario, ¿vale? Una caída, rebota, va a estar haciendo dientes de sierra. Bueno, ya veremos a ver qué decide hacer, porque la verdad es que está tremendo. Está muy, 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 muy bien. Enhorabuena a todos, porque esto era lo que llevamos mucho, mucho tiempo esperando. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.